El Corregimiento Aspasica Comprensión del municipio de la playa de Belén, ubicado en el eje vial que conduce a Acarí, muy poco había sido mencionado por alteraciones del orden público. Sin embargo, en los últimos meses, con los repliegues de los grupos armados ilegales que se enfrentan y que se dirigen hacia otras zonas del Catatumbo donde su presencia no había sido amplia, ese centro poblado y varias de sus veredas han sido lugar de noticia por hechos violentos. Estos han dejado víctimas y repercusión negativa. El 3 de junio se dio la primera alarma con el asesinato de un líder comunal de la vereda Miraflores. El cuerpo de Dagoberto Álvarez fue encontrado sin vida y con varios impactos de arma de fuego, tras haber sido sacado a la fuerza por hombres armados quienes llegaron a su lugar de residencia en esa zona del Catatumbo. La segunda alerta se dio el sábado 3 de agosto. Miembros del Ejército Popular de Liberación EPL, también conocidos como Pelusos, retuvieron por varias horas a vehículos que transitaban por la vía a escasos momentos de llegar a Aspasica. Los integrantes de la organización insurgente pintaron carros con mensajes alusivos a esa estructura y requisaron a las personas que se encontraban en el lugar. El 22 de agosto, César Eduardo Vargas Nieto fue asesinado de varios impactos de bala en un lugar despoblado del corregimiento. Fueron pocos los detalles que se conocieron sobre los móviles y los aductores del crimen. Se rumoró que pertenecía a un grupo armado ilegal, el cual dejó sin previo aviso. Según se conoció, la víctima recibió impactos en el cuello, el pecho y la cabeza. De siete balazos fue asesinado el agricultor Edwin David Durán Castilla, de 24 años, la tarde del lunes 16 de septiembre en la vereda San Pedro. Asesinato que quedó sin mayores detalles. Pero el caso que más generó impacto negativo en los habitantes de la región fue el doble crimen perpetrado contra dos habitantes de Aspasica y quienes eran conocidos de la comunidad. Edwin Navarro Rueda, de 41 años, fue asesinado luego de que hombres armados lo sacaran del establecimiento en pleno centro poblado, donde trabajaba como mecánico. El hecho ocurrió el sábado 28 de octubre. En otro caso y este mismo día, también en Aspasica, resultó herido a bala Emil Caracosta, quien fue abordado por pistoleros en el punto conocido como El Filo. Acosta alcanzó a correr para evitar que los sicarios lo asesinaran. Gravemente herido fue trasladado a Caña, donde su desenlace fue fatal cuando era atendido en el hospital Emiro Quintero Cañizares. La situación ha activado otras consecuencias en las últimas semanas. Familias campesinas de la vereda Capellanía de la playa llegaron a Caña, desplazados por órdenes de la guerrilla. Los campesinos contaron que subversivos llegaron un fin de semana a sus fincas y les dieron plazo de una hora para que salieran. Tras la orden, unos 80 campesinos de 21 núcleos familiares salieron con lo que pudieron llevar a la mano, llegando a Caña, donde se ubicaron en las instalaciones del Coliseo Argelino Durán Quintero, mientras que otras buscaron hospedaje familiar. Aquí se sigue generando una zozobra, se sigue generando conflicto entre grupos al margen de la ley, se sigue generando todo tipo de actividades que tienen atemorizadas a la población y que ha hecho que esta poco a poco se desplace. Aunque esa región hace parte de la jurisdicción de la Fuerza de Despliegue Rápido, líderes comunales que pidieron reserva de su nombre, manifestaron que es poca la presencia militar. Además advirtieron que la vereda del Salero, donde también se ha notado fuerte presencia de pelusos, podría quedar sola ante desplazamiento a Cuentagotas, pues varios campesinos han sido amenazados.